Hemos dicho desde el Foro de Innovación Logística Global que se lleva a cabo aquí en el Poliforum León, organizado entre otros por Guanajuato, Puerto Interior, entre otras instituciones. Es el segundo día de este evento y hoy concluye. Bueno, y nos da la oportunidad de platicar con viejos amigos, gente con la que ya hemos hablado, incluso cuando las cosas pintaban de otra manera. Está con nosotros Jorge Durán, quien es el coordinador de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo estás Jorge? Gracias por estar aquí, por estar en Zona Franca de Nueva Cuenta. Al contrario, Arnoldo, muchísimas gracias a ti por tenerme en tu programa y a tu teleauditorio. Mucho gusto, muchas gracias. Oye, cuando más caminábamos para una integración que venían dando las decisiones de las poblaciones, de los ciudadanos de las diferentes naciones del mundo, vemos complicaciones que surgen otra vez del diálogo político. ¿Cómo ves este momento que vive el mundo? Bueno, Arnoldo, pues es una pregunta que ahora anda en boca de todos por las razones que comentas. Creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y a lo que te refieres de esta nueva tendencia proteccionista del comercio que el presidente de los Estados Unidos está promoviendo. ha creado una serie de efectos de ola en los demás. Sin embargo, creo que ya el grado de desarrollo del comercio internacional, de la globalización de las cosas, puede soportar a que Estados Unidos se haya retirado de la alianza transpacífica, se haya retirado de otros, y se esté renegociando el NAFTA, el Tratado Libre. Yo desde mi punto de vista creo que es bueno renegociar este tratado, porque ya el mundo cambió, es decir, ya hay avances tecnológicos y avances en otros rubros que ameritan una revisión. Dicho eso, México tiene, desde mi punto de vista, y ayer lo dijo el secretario de Economía en este evento, un plan B. En dado caso de que estas negociaciones no puedan ser avanzadas de manera exitosa, México tiene un plan B en el cual enfocaría su atención a otras regiones del mundo. Entonces, es una época interesante, definitivamente, es una época que presenta retos y oportunidades. Así es que, y bueno, desde el punto de vista de los puertos, que es el punto de vista de tu servidor, las cosas avanzan como si esto no hubiera pasado, o no estuviera pasando. Hay cosas que ya no pueden ser echadas atrás, Jorge. O sea, la gente se ha acostumbrado a esta facilidad hoy para intercambiar bienes, servicios, personas en todo el mundo. Eso ya no hay gobierno que lo cambie, ¿crees tú? Eso es correcto. Yo creo que ya la dinámica, la inercia que tiene ya el mundo, la tecnología, el internet y las cosas, ya va más allá de cualquier administración política. Y como continente, tú que estás directamente viendo lo que pasa en América, y sobre todo en América Latina, ¿cómo estamos en materia de puesta al día? ¿Cómo están nuestros puertos? Somos naciones que no podemos invertir lo que invierten otras. Además, el capital privado también moviliza muchas cosas en el mundo. Veamos ya en algunas de las charlas que es más importante la economía de muchas empresas que la de los gobiernos. ¿Cómo nos va en América Latina en ese sentido? Fíjate, Arnoldo, que nos va bien. Es decir, en términos de infraestructura portuaria, México ocupa el cuarto lugar en el hemisferio. Está por arriba de nosotros Estados Unidos, Panamá. Está por arriba de nosotros la República Dominicana. Panamá por un factor específico. Bueno, evidentemente. Sin embargo, los puertos de la región, y hablo de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Jamaica, en el Caribe, de Centroamérica y México, están haciendo lo propio. ¿A qué me refiero con decirles lo propio? Me refiero a que están haciendo inversiones tanto en infraestructura como en infraestructura suave o tecnología, con miras a hacer frente a estos retos del comercio internacional, a recibir a estos buques de mayor envergadura que ahora están surcando por el canal de Panamá ampliado. Entonces, sí, cierto, hay una condición ahora de incertidumbre. La economía china tuvo una contracción. La empresa naviera Maersk tuvo el peor año de su historia. La empresa naviera Hanjing de Corea quebró. Es decir, hay cosas que están pasando, pero se tienen que acomodar. Y yo veo que la región está preparándose para, como tú sabes, la cuestión es cíclica. Entonces, va a repuntar nuevamente a Asia en algún momento. Y para entonces, nuestros puertos, y cuando digo nuestros puertos, hablo de América Latina, están preparados para hacer frente a esos retos de tecnología y de infraestructura. Y que nos referimos, y yo fui el que induje eso equivocadamente a América Latina, porque realmente la Organización de Estados Americanos es más allá de los países latinoamericanos propiamente. Jorge, las empresas de transporte del subcontinente americano están ya compitiendo a nivel mundial también. Digo, en puertos entiendo que ahí vamos, muchos de ellos es infraestructura pública, pero el sector privado, tanto en transporte, en líneas de transporte, como en lo logístico. Bueno, déjame hacerte una reflexión a la inversión y al sector privado. México, por ejemplo, está invirtiendo solamente en puertos 4 mil millones de dólares en 25 proyectos portuarios. Argentina está invirtiendo más o menos del orden de 3 mil millones de dólares. Y en ambos casos, entre el 75 y el 80 por ciento de los recursos provienen del sector privado, que es un aliado y un socio estratégico para el desarrollo. Dicho eso, el Caribe, por ejemplo, hace inversiones. Igualmente, Jamaica acaba de invertir 600 millones de dólares para expandir su patio de containers y tener unas grúas nuevas. Bahamas está haciendo lo mismo, Panamá, por supuesto, Colombia y la República Dominicana. Y todos quieren convertirse en un hub de transshipment, en un hub de región. Para darles el caso concreto, en el Pacífico mexicano se han hecho las adecuaciones para que lleguen las meganaves de Asia. Y entonces, esas ni caben por el canal de Panamá ampliado, ni siquiera ya las más grandes caben. Y entonces, la idea es hacer un transshipment, hacer transporte marítimo de corta distancia. Ahora, me preguntas tú, las empresas de nuestra región mexicana, si empiezan a internacionalizarse. Sí, de hecho, aquí en Guanajuato existen varios ejemplos exitosos o buenas prácticas de empresas de forward y de empresas de logística que han abierto oficinas en América Latina, en Perú, en Chile, van a abrir ahora en Honduras, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, claro, no son muchos, pero más vale calidad que cantidad. En este caso, sobre todo, hablando de logística y de lo que ello implica. La innovación que han significado los puertos secos, como Guanajuato, Puerto Interior, ¿cómo ha venido a modificar los esquemas? Fíjate, qué buena pregunta. Y les comento que la Comisión Interamericana de Puertos agrupa a las autoridades portuarias al más alto nivel de todos los países del hemisferio. Y a puertos independientes y a las APIs de México, por ejemplo, a las administraciones portuarias integrales. Y Guanajuato es el único puerto seco que se ha integrado a la Comisión y es un hub logístico de rerouteo de mercancía para hacer su transporte más eficiente. No sólo eso, sino que aquí han desarrollado un parque industrial y un parque tecnológico en el puerto. Entonces, ha sido un cambio de paradigma definitivamente de manera positiva. Yo así lo veo. ¿Se estaría replicando en otras partes de América? Bueno, existen, ¿no? Existen, sobre todo en Estados Unidos, en Europa, existen los puertos secos. Que quiero hacer una diferencia entre un puerto interior y un puerto seco. Un puerto interior es un puerto que está en un río, en el interior del país, un puerto fluvial, oracustre incluso. Y un puerto seco es como el que está aquí. En Chicago sería un ejemplo. Por ejemplo, exactamente. Entonces, es una idea que no es nueva, pero que funciona. Y funciona porque añade valor a la cadena logística y te permite recibir productos, añadirles algún valor y luego mandarlos a su destino final, que es el plan del presidente Peña Nieto, transformar a México en una plataforma logística de valor agregado a nivel global. Entonces, se han diseñado, como tú sabes, tres corredores interoceánicos, el del norte, el del centro, del cual Guanajuato es la joya de la corona, y luego el del sur por Salina Cruz y Coatzacoalcos. Entonces, aquí la idea es que México, que tiene la bendición de tener costas en ambos lados, Pacífico y Atlántico, pues aprovechar esa bendición geográfica junto con la cercanía a los Estados Unidos. Entonces, creo que ahí van las cosas. Te digo, ahora hay un momento de incertidumbre, pero creo que hay que continuar hacia adelante. No insistí en incertidumbre porque estoy muy optimista de que esto es una tormenta que va a pasar. Pero te quisiera preguntar dos cosas que son también estructurales. La seguridad, que es un problema en toda América en estos momentos. ¿Cómo está impactando el movimiento de mercancías? ¿Cuánto le agrega de costo adicional? Y el otro punto, ¿estamos siendo amigables con el medio ambiente en este crecimiento logístico? Qué buenas preguntas las dos. La primera, en cuestión de seguridad, aquí en el evento se ha mencionado el tema de seguridad, y fíjense, curiosamente no es en los puertos ni en las terminales, es ya que salen los productos de los recintos portuarios en donde se presentan, ya sean los ferrocarriles o los trailers, ciertos atracos y estas cuestiones de inseguridad. Regiones de inestabilidad, incluso de guerra que hay en el continente. Pues imagínate, entonces allí realmente sí afecta, afecta el costo, afecta el tiempo y por ende la eficiencia de la logística. Y es un mal que nos atosiga a todos, no es una condición particular de México, la sufrimos toda la región. Y allí, bueno, pues se han ido avanzando, ahora hay ideas de usar drones para ver en dónde están siendo atacados o atracados más bien las mercancías, y entonces poder atacar ahí de manera eficiente. Y bueno, hay unos planes al respecto generalmente por el Estado, que es el responsable de la seguridad nacional. Ahora, en términos del medio ambiente, creo que ahí vamos muy, muy bien. Debo de primero reconocer a México, como mexicano a mí me da mucho orgullo decirles que los 16 APIS o como puertos que opera el gobierno federal a través de la coordinación de puertos y marina mercante han sido certificados como puertos verdes, como industria número uno, limpia. ¿Qué significa esto? Significa que todos los procesos dentro del puerto cumplen con la norma ISO 14001 de cuidar el medio ambiente, que sea un desarrollo sostenible. No sólo eso, sino que ahora el ser verde, el ser un puerto verde, es motor de competitividad, es marketing. Si tú eres un puerto verde, vas a recibir más negocio. Te doy el caso del puerto de Ensenada en México, que es un puerto mixto, es decir, llegan cruceros, llega carga. Y Héctor Bautista, su director, me comentó recientemente que una vez recibida la certificación de una empresa europea que se llama Ecoports y lo certificó con Puerto Verde, empezó en un periodo de dos a tres meses a recibir más buques de carga y más paradas de crucero, porque el ser verde vende. Entonces, el ser consciente del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la protección del medio ambiente, es algo fundamental, que no es algo que hay que hacer, sino es parte y debería de ser parte de tu plan de negocios y de tu desarrollo. Jorge, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, Hernando, gracias. Hay que dar más claras algunas cosas. Entonces, sobre todo yo me quedo con el tema de que hay avances que no va a ser posible ya echar atrás, por más que se complique el debate entre los políticos del mundo. Así lo veo desde mi humilde punto de vista. Te agradezco mucho la oportunidad, al teleauditorio, muchas gracias, y a tus órdenes, como siempre. Muy gentiles. Jorge Durán es el responsable, presidente, coordinador. Es el cargo de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de Estados Americanos. No hay gente que sabe el tema, por supuesto. Y continuamos en un momento más.